¡Ché, ché, ché, lleva, llévatelo! ¡Ché, ché, lleva, llévatelo! ¿Cómo están? Nos da muchísimo saludarles. Quiero decirles que en punto de las 7 de la noche tenemos... ¡Llévatelo! Con grandes sorpresas, concursos increíbles. ¡Tenemos también que sí! Pues no, pues no. ¡Pos no, pues! No es pos como en el pueblo. Pues ya ves que sí, pues no. Así que recuerden, tendremos también control remoto. Desaludación con Verónica García. Y mucha alegría. Así que lo esperamos en... ¡Mucho ánimo en ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!